Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, farándula al día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, el fin del matrimonio más largo de la televisión colombiana. La negra candela habría confirmado los rumores de un divorcio definitivo entre ambos famosos, sin embargo sus seguidores aún esperan un pronunciamiento oficial. La verdad es que en un día o en dos días ya van a oficializar su separación mediante un comunicado a la opinión pública, así lo dijo Graciela Torres, más conocida como la negra candela en sus redes sociales para hablar de la tan especulada separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Después del también divorcio entre Alejandro Riaño y la mamá de sus tres hijos María Alejandra Manotas, estos otros dos famosos seguirían en la lista de separaciones de la farándula. La presentadora y el actor completan hasta el momento casi una década juntos además de tener dos hijos, uno de cinco años y otro de un año de edad. Carolina seguía luchando como una berraca con su hijo Salvador, trabajando y justificando a Lincoln que era cuestiones de trabajo, que estaba ocupado, que uno estaba en una parte y el otro estaba en la otra. Continuó la reina del chisme para dar a entender las excusas de la oreja para explicar su distanciamiento de meses atrás. Por el momento ninguna de las partes ha confirmado los rumores que hasta los mismos seguidores ya confirman. No olvides compartir este vídeo con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún vídeo. Hasta la próxima.